El show de Garfield La pizza perfecta Más rápido, Odie, y más enfadado, y mucho más impaciente Debería estar yo paseando de un lado a otro impacientemente, pero es más fácil que Odie lo haga por mí John pidió esa pizza hace casi... ¡12 minutos! Es demasiado tarde para mí, ¡estoy fanélico! Aunque llegase ahora mismo, estaría demasiado débil para abrir la puerta Abro yo, voy a coger la pizza ¡Yo cogeré la pizza! ¡Tú saca la pasta! ¿Nunca le da de comer a ese gato? Nunca más de 10 veces al día ¡Ah, la pizza de Vitos! ¡La mejor pizza del mundo! ¡Aquí pasa algo! ¡Muy raro! ¡Aquí pasa algo muy raro! ¡Mamá me anis! ¡Palacio de la pizza! Sí, ya sé que no pedí la pizza a Vitos Pero es que tenía un vale para ese sitio No importa, ¿verdad? Vale, supongo que te importa un poco Oh, señor Arbackel, me alegro de verle Mucho me alegro de ver a cualquier cliente ¿No va bien el negocio, Vito? El negocio va fatal desde que abrió la pizzería de al lado ¡Qué monstruosidad! ¡Mamma mía! ¡Mamá me anis! ¡Palacio de la pizza! ¡Puf! ¡Mamá me anis! ¡Palacio de la pizza! ¡Puf! ¿Fue ella la que hizo esa pizza asquerosa? Tiene vales, ofertas, concursos Y me ha robado a todos los clientes ¿Y por qué no me vendes tu local para que pueda ampliar mi negocio? ¡Nunca! ¿Es usted? Sí, soy mamá me anis Vamos, coja un vale Doce pizzas por el precio de una ¿Doce pizzas? ¡Menuda ganga! ¡Ah! No, si no son comestibles Sus pizzas son horribles por cómo las hace Deje que Vito les enseñe cómo deberían hacerse La masa se mezcla a mano Yo mismo la pruebo para asegurarme de que está bien ¡Perfecta! Y después la trabajo en mi mano Le pongo la salsa, mucha salsa Luego el queso, montones de queso Y ahora le añado el fiambre, el peperoni, la cebolla, los champiñones y las anchoas Vale, sin anchoas Muy pintoresco, pero hagan el favor de seguirme Permítanme enseñarles cómo las hacemos ahora de una forma moderna y rentable Es mucho mejor hacerlas a máquina La Pichatron 7000 Capaz de producir 10 pizzas por minuto ¿Ese chisme hace pizzas? Pizzas a máquina Eso es inhumano, es vulgar, es ridículo Pizza criminal Ahí la tienen, una pizza calentita Esa no es forma de hacer pizzas Probaré un trocito Garfield, ¿tú quieres? Ni hablar Ya probé la presunta pizza de Mamá Meanis Quiero una pizza completa, por favor Permítanme enseñarles cómo funciona Sí, señor Mamá Meanis Una pizza completa ¿Parezco una bola de masa? No, no me contesten ¡Ayuda! Esta pizza sabe a cartón No, que va a la especial de carne, sabe a cartón Esta sabe a poliestireno Fiambre Anchoas ¡Eh! Anchoas no ¿Piña? Sí, vale Y cinco, cuatro, tres, dos Pizza terminada Aquí tiene, amigo Dije que quería una pizza completa No un minino ¡Eh! Seguro que sale ganando con el cambio Lo siento, Mamá Meanis No volveré a encargarle una pizza en mi vida ¿Y si le ofrezco buenos descuentos? ¿Descuentos? Y concursos con grandes premios en metálico ¿Premios en metálico? ¡Bien, bien! ¿Lo ve? Mis ofertas siempre superarán a sus pizzas Y por eso me venderá su local para que pueda derribarlo y ampliar mi negocio Ditos pizza Lo siento, vamos a cerrar por... Hola, le habla Eddie Gourmand Gourmet Glotón El crítico gastronómico de la televisión De fama mundial Seguro que me conoce de oídas O tal vez de vista He decidido probar sus pizzas Y si me gustan Se las recomendaría a los millones de personas Que ven mis críticas en televisión ¿A millones de personas? Millones con M Bien, envíame una grande de pepperoni Al 747 de la calle Goffre En 30 minutos O si no, te despidas, ¿eh? ¡Es mi oportunidad! ¡Eddie Gourmand va a evaluar mis pizzas! ¿Eddie Gourmand? Tiene muchísima audiencia Y lo que es peor, tiene buen paladar ¡Quítese de en medio! ¡Mamma mía! Cuando Eddie Gourmand dé a conocer mis pizzas La gente vendrá a entropelar mi negocio Bien, pues tendré que asegurarme De que eso no ocurra Pero Vito Estoy pez en eso de entregar pizzas Mi furgoneta está estropeada Y la pizza tiene que estar en esa dirección Dentro de... ¡Oh! ¡12 minutos! ¡Deseprisa! ¡Eh! ¡Esperada la estrella del show! ¡Deja eso! Tenemos que impedir que entreguen esa pizza Mamma mía Mamá me ha ni pretende impedir la entrega No puedo permitirlo Si no consigo llegar al 747 de la calle Goffre No habrá más pizzas de Vito ¡Vamos, suba! No conozco la calle Goffre Tendrás que encontrarla en el mapa Pues lo tengo crudo Porque es un mapa de Portugal ¡Intenta echarnos de la carretera! Es mamá me ha ni Intenta impedir que entreguemos la pizza de Vito Sí, eso parece Muy bien, amigo Deme esa pizza ¿Qué pizza? ¿Tengo alguna pizza? Tienes tres segundos para darme esa pizza, colega Ese tío no se anda con bromas Será mejor que haga algo Puede que necesite munición Oiga, ¿qué tal si olvidamos el rollo de la pizza y pedimos comida china? Mamá, parece que tu camión de reparto de pizzas se ha ido ¡Mi camión! Vamos Tenemos una pizza que entregar No dejes que escape Los tenemos justo detrás Estas son pizzas de Mamá Meanis Verás, para lo único que sirven Como brisbis son alucinantes Cuidado, conduces como un loco No veo nada Hay peperón y rancio por todo el parabrisas Lo conseguiste, Garfield Ahora nada podrá detenernos Es inútil Tenemos un minuto para llevar la pizza al 747 de la calle Goffre No creas Estamos en el 747 de la calle Goffre Es verdad Rápido, dame la pizza Espera, esa no es Llegamos justo a tiempo Vaya, ya era hora Diez segundos más Y le habría hecho una crítica negativa Vamos, pruébela Le encantará Es la peor pizza que he comido en toda mi vida Me pesa La peor Tenga, pruebe una pizza de Vito auténtica Mamá Meanis, palacio de la pizza Esta no es una pizza de Vito Sí, esta es una pizza de Vito Es la mejor pizza que he comido nunca Gracias, gatito Te mereces un trocito Pensé que no me la iba a ofrecer Bien La mejor pizza de todo el mundo mundial Es la pizza de Vito Pero, si prefieren la peor pizza del planeta Prueben la de Mamá Meanis Es asquerosa Oh, adoro a Eddie Gourmand Cada vez que emiten su valoración Me llueven los pedidos Eso veo A lo mejor Puedo reestructurar el pichatrón Para fabricar neumáticos radiales Con abrazaderas de acero El sabor es parecido Les estoy muy agradecido Por toda su ayuda A todos A partir de ahora Podrán comer toda la pizza que quieran Invita a Vitos ¿Nos invita a toda la pizza que queramos? No va a parar nunca Oh, sí Acabará encontrando una de anchoas Mamá Garfield Oh, despertarme es un delito penado con un mínimo de 15 años en una cárcel De máxima seguridad O al menos debería serlo Vale Ya estoy levantado Veamos quién es tan estúpido como para no estar durmiendo a estas horas Ah, eres tú, Harry ¿Qué estás buscando? Sobras En esta casa nunca hay sobras Sí, ya veo Lo que de verdad me abrió el apetito fue ese magnífico azulejo rollizo y sustancioso Mmm, tiene una pinta de muerte Pero seguro que hace tiempo que le tienes echado el ojo, ¿no? Pues no Nunca persigo aves más pequeñas que el pavo asado con relleno, puré de patatas, salsa de arándanos y crema de maíz que prepara la madre de John ¿Qué? ¿No cazas pájaros? Lo he dejado, demasiado trabajo, demasiadas plumas y poca chicha Entonces, ¿te importaría si yo...? Faltaría más Pastel de azulejo, ¡allá voy! Has ganado este asalto, pajarito, pero la próxima vez te atraparé Puede que en los cubos de basura de la avenida Maple haya alguna sobra Perseguir pájaros... parece divertido, pero no caeré en eso otra vez Mis días de perseguir pájaros han quedado atrás ¡Oh, no, no, no! ¡Aún están por venir! ¡Tengo que perseguir pájaros! Bueno, si fueseis gatos, lo entenderíais ¡Comienza la cacería! ¡Va al jardín de los vecinos! ¡No se me escapará! ¡Ajá, no, no! ¡Va al jardín! ¡Va al jardín de los vecinos! ¡Va al jardín! ¡Va al jardín! ¡Va al jardín! Esa pajarita no se me puede escapar Esperaré aquí hasta que vuelva Tiene que volver Ha dejado sus huevos ahí ¡Ya he guardado la barbacoa, Muriel! Aún sigo sentado esperando a que vuelva mi cena Hoy es graciosa la tira de Garfield Esperaré aquí El tiempo que haga falta No debería dejar el nido solo tanto tiempo No con animales como yo alrededor ¿Qué le pasa a esa mamá pájara? ¿Cómo deja los huevos solos todo el día? ¡Uf! ¡Qué frío! No creo que sea bueno para ellos Bueno, no es mi problema Mañana le daré caza si es que vuelve Tiene que volver Tiene que cuidar de esos huevitos tan monos La azulejo hembra puede de tres a cinco huevos Hola, Garfield Estoy viendo un documental muy interesante ¿Habla de cómo alimentar a tu gato? Trata de aves y de cómo incuban sus huevos El proceso de incubación durante el que la hembra se sienta sobre los huevos Para mantenerlos calientes Dura alrededor de dos semanas Pues fuera, no hace calor Si el calor no es constante Los huevos se malograrán ¡Horror! Oh, bueno Como no dejo de repetirme No es mi problema No sé si podré pegar ojo Será mejor que me asegure De que la mamá azulejo Está incubando sus huevos Seguro que sí Pues no Oh, esto no va bien Quizás con una bufanda o un calentador Supongo que no hay ningún sitio para enchufar una manta eléctrica Sí, ya sé que estáis pensando Vale, pero no le digáis a nadie lo que hice Vamos allá Ya tenéis calorcito Pero solo hasta que vuelva la mamá azulejo Volverá en cualquier momento En cualquier momento Una o una ha nacido Ha nacido otro Y otro Soy madre ¿Pero qué digo? No, no, no No soy vuestra mamá Por favor, parad No soy vuestra mamá Soy un gato Palabrita Lo juro Escuchad esto Miau Miau ¿Lo veis? Odio abandonar a esos pequeñines Pero no tengo ni idea de cómo cuidar polluelos No No soy mamá ¿Tan difícil es pillar el concepto? Buen momento para una siesta Siempre es buen momento para una siesta Los pajaritos son una monada Pero no tengo madera de madre ¿Vosotros otra vez? No os podéis quedar conmigo, pequeños Y mi plato de agua no es una bañera Paso de lo que digáis No podéis vivir conmigo Y dejad de llamarme mamá Os quedaréis ahí quietecitos Y es una orden No me miréis así No puedo cuidaros, pequeños Necesitáis a alguien que os enseñe a volar Yo no puedo hacerlo Necesitáis a alguien que os traiga gusanos para comer Y eso sí que ni de broma No voy a mirarlos más Vuestra verdadera madre volverá tarde o temprano Me voy Adiós, azulejitos Estaréis bien Y si la mamá pájaro no vuelve jamás Podrían pasar frío y hambre Podrían ser la comida de Harry Mis bebecitos Y con cerrado azulejitos voy a comer Dame esos pajaritos, Harry Búscate tu comida, Garfield He dicho que me des esos pajaritos ¡Eh! Esa es mi comida Yo los vi primero Agarraos bien, pequeños Si Harry nos pilla Para bocadas de azulejo Esos pajaritos son míos, Garfield No puedes huir de mí, Garfield Soy más rápido y más fuerte Tiene razón, lo es Necesito un sitio para escondernos Eso no es justo, Garfield Yo no me como tu lasaña Devuélveme mis azulejos ¡Oh! Craso error, ahora estoy atrapado Craso error, ahora estás atrapado Eso lo he dicho yo ¡Alto! No les hagas daño a ellos Ni a mí No le hagas daño a nadie Por fin llegó la hora de comer ¡No! ¡Vete! ¡Para, para, para! Desisto de comer azulejos Desisto de comer toda clase de pájaros ¡No! ¡No! ¡Yo los estaba cuidando! ¡Mamá! ¡Mamá! No soy yo, chicos Esa es vuestra mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Adiós, chicos! ¡Venid a visitarme! Sí, salvé a unos pajaritos Pero no habéis visto nada Sé dónde vivís ¡Adiós, chicos!